28 de diciembre, hoy es mi día 362 creo, viniendo al gym sin parar, no estamos en las mejores condiciones para ir al gym Bueno, el gym tiene techo, pero ajá, está lloviendo, lo que hace que la caminata sea más difícil, pero ajá no importa Hoy es un buen día, hoy me toca hacer pecho para cualquier persona del sexo masculino, hacer pecho es un día maravilloso, es un día espectacular Subamos con todo, no perdamos el tiempo, tengo mi agua que es lo más importante, voy sin audífono, he ido sin audífono todos estos días Seguiré con ese flow y ya, vamos a agarrar el agua, agua Obviamente me da un fastidio horrible, me encantaría quedarme acá en el carro y ya, pero bueno, no puedo ser un marico, vamos con todo y ya Estaba pensando ahorita en el gym y hoy fue mi último día de pecho del año No sé por qué me pongo triste, tampoco es que me voy a morir, pero sí, qué dolor, qué dolor que hoy sea mi último día de pecho del año No pasa nada, tal vez ya el año que viene pueda hacer más peso, como yo venía haciendo durante este año Era no tanto peso para poder hacer todas mis repeticiones bien hechas, sacar un pom bien y no lesionarme Tal vez ya el año que viene pueda tratar de poner más peso Y algo que quiero decir con eso es, tú vas al gym y tú haces los ejercicios para tu cuerpo Tu cuerpo es el que te tiene que gustar, tu cuerpo es el que se tiene que ver cabrón O sea, tú no tienes que hacer los ejercicios que piense otra persona que son cabrones Solo porque esas personas creen que un cuerpo es cabrón No, con tal que a ti te guste tu cuerpo y sepa que es saludable, perfecto Tampoco quieras vivir en una mentira que eres un gordo obeso y vas a pensar, bro, a mí me gusta mi cuerpo Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira O sea, todos los gordos del mundo, tú le pones un botón para ponerse cabrones, para ponerse fuertes, para ponerse saludables Y todas las personas gordas del mundo lo presionan Y se ponen cabrones O sea, eso es mentira Pero ya cuando tienes un cuerpo basado en salud, cuando tienes un cuerpo saludable Ahí sí ya puedes ver qué tipo de ejercicios te gustan Qué tanto quieres hacer el gym Te quieres poner musculoso totalmente Maybe te tengas que meter cosas Quieres tener un cuerpo normal como el mío pero con músculos Está bien Es lo que tú quieras, es lo que te haga feliz Pero si me vienen una ilusión de esas que se mete la gente Que yo soy gordo y me encanta mi cuerpo y soy feliz con mi cuerpo Porque eso es mentira Suena feo, suena feo pero a veces lo feo es la realidad Un cuerpo saludable y ya de ahí pueden tomar su decisión a qué tantos pesos quieren hacer Qué tantos músculos quieren agarrar Pero el primer paso es tener un cuerpo saludable Tener un cuerpo no sobrepasado de peso Y ya hay caminos, ya hay muchos caminos O sea, también eso es algo duro del gym O sea, no todo el mundo que va al gym se tiene que poner súper musculoso Yo soy el ejemplo de eso Yo puedo ir a agarrar mis músculos Sentirme cabrón Tener mi cuerpo cabrón y ya No molesto a nadie Si alguien tiene algo que decir de mí me lo paso por los huevos y ya Pero bueno, ya otro día de gym culminado Qué tristeza me da que hoy fue mi último día de pecho del año Pero el año que viene seguiremos y ya Los amo al fondo de mi corazón Editaré este video, lo postearé Y los veo mañana como siempre Los veré mañana Cuídense Bajen al gym Piso